Bueno, esto es un ciclo de conferencias virtuales de nuestro hospital, y después voy a hacer un poco el resumen de por qué estamos donde estamos. En el año 2003, en el hospital, hace 17 años, el sector de epidemiología y nifología del Hospital Italiano creó un programa de formación de posgrado, que tenía dos años de duración, tenía dedicación completa, debido a nuestra estructura, solo podíamos tener un aspirante por año, y cada dos años teníamos un egresado de ese sistema. Eso, digamos, el número no puede parecer interesante, pero a nosotros nos resultó, hemos formado gente de manera idónea, y hoy por hoy podemos decir que mucha de esa gente trabaja en el país o en el extranjero, pero tal vez una de las satisfacciones más importantes que hemos tenido es que la gran mayoría de los participantes del sector de fibrología y linfología del hospital son egresados de ese mismo sistema. Así trabajamos durante muchos años, aprendimos entre todos, tuvimos un intercambio mutuo entre todos, y desde hace aproximadamente tres años, y debido a que nos transmitían necesidades nuestros colegas de querer conocer algunos consejos o sugerencias, surgió una idea que era la de hacer una jornada, que fue también organizada por el sector, donde se abordaban temas puntuales de nuestra especialidad, desde un punto de vista no tan teórico, sino más bien práctico. Eso, para nosotros fue altamente gratificante, eso lo hicimos gracias a la estructura del Instituto Universitario del Hospital, y gracias a la creación de lo que se llamó COESIM, que era el Centro Universitario de Educación, basado en la simulación. Y ese fue el ámbito donde pudimos desarrollar estos cursos iniciales. La realidad es que nuestros primeros dos años en esta experiencia nos dieron una devolución importante por parte de los partícipes, quienes fundamentalmente se sintieron integrados, participaron todos de debates durante la transmisión de cirugías en vivo, fueron integrantes de los talleres de ecodoppler y casos problemas, hicimos talleres de simulación de procedimientos endovasculares, no sé si lo están viendo el video, si la música de fondo les molesta. No lo podemos ver, doctor, se ve en negro. ¿No se ve en el video? No. Bueno, no importa, no importa. Era simplemente para decirles que esos talleres fueron altamente importantes para la formación de la gente que nos venía a ver. Pudimos también organizar procedimientos de simulación en todo el tipo de procedimientos endovasculares. Organizamos mesas de rotaciones por diferentes estaciones donde tratamos de simular los mismos desde los métodos de punción hasta todo lo que hoy se conoce como métodos de ovación térmicos y no térmicos, excepto el cianocrilato, porque en ese momento no poníamos D. Y obviamente también esta jornada y este taller tenía parte de la teoría que era fundamental, pero una teoría no tan estricta, sino dada un poco más de de llano y con un intercambio entre todos. Creo que las experiencias y el feedback, de alguna manera recogido por parte de la gente que concurrió, fue que lo encontraron que era una charla que era amena, un curso que era muy gratificante para ellos, la sensación de respeto, de cordialidad, el poder intercambiar las ideas, las experiencias y pareceres, y el que la gente también joven se sienta integrada, fue una de las cosas que en manos se impulsó a tratar de seguir con todo este tipo de proceso. Ahora, bueno, hoy estamos donde estamos, todo cambió, y la verdad que se ve lejos el momento de retomar la actividad que teníamos presencial. Lo que creo que no cambió es que todos estamos y tenemos una necesidad de hacer y de participar. Eso se ve, ustedes verán que hay infinidad de reuniones de todo tipo, infinidad. La verdad que creo que nadie se puede aburrir, esta gran cantidad de nuevas maneras de expresarse y de reunirse, creo que surgieron como una respuesta a ese retiro obligatorio que significó la pandemia. Pero, más allá de la pandemia, me parece que lo que nos dio este tipo de tecnología es que va a seguir, a pesar de que la pandemia pase. Ya que han demostrado que es una herramienta innegable de comunicación entre las personas. La verdad que es una herramienta que yo creo que va a perdurar y que va a simplificar... Un montón de reuniones que antes hacíamos de forma presencial. Obviamente, nosotros no somos la excepción. Nosotros no podemos hacer reuniones. Nuestra jornada ya no va a ser presencial, ni con simuladores, ni café, ni almuerzo. Pero sí va a continuar manteniendo las palabras claves, que son el espíritu ameno, el respeto, la cordialidad y el intercambio. Por eso estamos acá y por eso este será un ciclo de conferencias virtuales con temas de la especialidad interesantes, con invitados de todo tipo que nos muestren qué hacen, cómo, por qué. Y gente que se exprese, ya sea como expositor, como panelista, como comentador, donde más allá de la edad, todos seamos partícipes. Los jóvenes tienen que estar, tienen que participar. Pero a su vez todos tenemos que ser receptivos en cuanto a sugerencias, críticas o halagos. La idea es que este ciclo de conferencias virtuales sea a su vez interactivo. Interactivo desde el punto de vista que vamos a presentar casos clínicos, los vamos a discutir y somos ambiciosos porque a su vez pretendemos que ustedes, los que participan, puedan hacer su propia presentación de casos problemas. Para eso, seguramente al final, les vamos a dejar el mail, que es flevología.cirugía, donde pueden enviarnos su caso problema. Nosotros lo subimos a nuestro formato y los invitaremos a que ustedes mismos hagan la actividad presencial de ese caso. Originalmente, cuando planteamos este ciclo de conferencias con toda la gente del sector, una de las cosas que nos preocupó y una de las cosas iniciales era la docencia en cuanto a la simulación, en cuanto a la investigación, cómo hacer toda esa parte que a los que hacemos la especialidad, o mucho a los que hacemos la especialidad, no nos gusta, que es la parte asistencial. Cómo lograr un buen paper y ser exitoso en publicarlo. Esos son algunos de los temas de futuras reuniones. Y por qué a mí me parece importante, porque a mí creo que al grupo le parece importante, porque más allá de todo lo asistencial que nosotros podamos hacer, toda nuestra experiencia hay que volcarla para que sea conocida por los demás. Y hoy por hoy la única manera de volcarla es tratar de participar de este tipo de reuniones, tratar de publicar, y eso es lo que a veces más nos cuesta. Y para finalizar esta breve introducción, yo quiero decirles que nosotros no pretendemos competir con nadie, lo que sí vemos es que todos tenemos un espacio donde expresarnos de diferentes maneras, con diferentes formas de hacerlo, donde el intercambio y la superposición va a ser inevitable, pero creo que de eso se trata. Seguramente vamos a trabajar a futuro en conjunto con muchos de ustedes, y lo bueno justamente es eso, es que podamos trabajar en conjunto. Yo en esto no quiero ampliarme mucho más. Este primer ciclo de conferencias nosotros lo dedicamos fundamentalmente a lo que vemos que en el país no se hace o se hace muy poco, que es el tema del cianocrilato, y por eso preparamos para esta primera sesión inicial, dos charlas a propósito del tema, con dos invitados que se los voy a presentar a posteriori, de unas preguntitas que les vamos a hacer ahora, para que respondan de manera interactiva, para conocernos un poco, y que veamos de qué origen somos, de dónde venimos, de qué parte, y qué tipo de procedimientos hacemos. Fanny, si podés mandar las preguntas. Bueno, esa es la primera pregunta. Para empezar a conocernos un poco, quién está del otro lado. Y recordarles que tienen abajo un box de preguntas y respuestas, donde pueden ir agregando preguntas a medida que transcurran las presentaciones, y al final las vamos a retomar. Hay que escribir la pregunta y hacer clic en enviar, si no, no las podemos recibir. Bien. Perfecto. Ahí tienen. Bueno, muchos argentinos. Algunos europeos, qué bueno. Muchos de Latinoamérica. Tenemos otros españoles. ¿Sí? Muy bueno. Bienvenidos todos. Bienvenidos a la gente de Latinoamérica también. Y obviamente, todos los del país. La próxima pregunta. Pues dirigida puntualmente al tema de hoy. Si realizan tratamiento o no. Concianocrilato. Sí. Bueno, por eso pusimos inicialmente esta charla. Porque nosotros siempre escuchamos hablar, hemos leído. Hay un montón de publicaciones al respecto, pero la realidad, nuestra realidad puntualmente, creo que mucho de Latinoamérica, es que prácticamente no hacemos cianocrilato. ¿Qué métodos no térmicos utilizas para tratar la insuficiencia venosa superficial? ¿Qué métodos no térmicos utilizas para tratar la insuficiencia venosa? ¿Qué métodos no térmicos utilizas para tratar la insuficiencia venosa? Me doy un poquito más de tiempo porque estamos... Perfecto. Voto por el 1. Bueno, 86% fue. Bueno, eso nos muestra nuestra realidad, donde estamos parados, y el desafío frente a todo este tipo de técnicas nuevas. Creo que con estas preguntas iniciales estamos. Yo les voy a presentar ahora a José Francisco Vargas, que es un cirujano vascular de Chile. Él trabaja en la Universidad Católica de Chile, hizo su entrenamiento en dicha universidad, posteriormente hizo un fellowship de cirugía vascular e indovascular en la Cleveland Clinic, y lo que nos va a hablar es de experiencias con cianocrilato en tratamiento de patología venosa superficial. Antes de darle el pase a José, Nobreza obliga, nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses, pero yo no puedo dejar de nombrar a Sabrina Boigues y a María Eugenia Formacial de Mertronic, a quienes les pedí que me sugieran alguna persona que sea idónea en el tema de cianocrilato de habla hispana, y por eso está José Francisco acá hablando con nosotros. José, te pasamos para que puedas expresar vos tu charla. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a ver si logro compartir la presentación. ¿Abajo de todo? No, ahí me resultó. Entonces, ¿ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, les agradezco la invitación y agradezco a Mertronic por habernos juntado. La verdad que respecto a esta presentación yo sí estoy recibiendo honorarios de parte de Mertronic por presentarles, pero quiero decir que voy a ser súper sincero en toda mi experiencia, tratar de contarles un poco lo que ha sido para nosotros, para mí como cirujano y también como grupo nuestra experiencia con el uso de cianocrilato que la verdad que ya tenemos bastante experiencia. Dentro de la presentación vamos a evaluar un poco la introducción y selección de pacientes. Vamos a revisar brevemente porque sé que todos hacen diferentes técnicas y las han estudiado la diferente historia de las técnicas disponibles. La evidencia que existe para que hagamos técnicas mínimas técnicas mínimas invasivas y ya pasando propiamente tal a ver qué es lo que es el Benacil, cuál es su evidencia y detallar más en qué consiste el procedimiento y cómo yo hago el seguimiento podoperatorio de mis pacientes y a revisar tres casos clínicos que les tengo preparados de nosotros. Entonces, la insuficiencia venosa va a afectar al 30% de la población y lo va a pasar rápidamente y la insuficiencia valvular va a llevar a distinto grado aparición de venas varicosas y he seleccionado estas que me parecen bastante demostrativas de lo que pueden llegar a sufrir nuestros pacientes con extensas varices y cambios cutáneos con cambios de coloración y eventualmente llegar a úlceras. Entonces, en general se consideran que son congénitas o hay un componente congénito importante y primarias por variaciones del tipo y contenido de colágeno y activación de distintas metatoloproteinazas que se pueden activar por distintas condiciones especialmente el tabaquismo sabemos que van a degradar el colágeno van a debilitar la pared de las venas y van a producir estas varices y las secundarias que son post-trombóticas. Entonces, en cuanto al diagnóstico y la selección de pacientes es muy importante hacer una historia y un examen físico completo ver cuándo aparecieron qué síntomas tienen los pacientes dónde es el dolor tratar de describir cuál es la sensación precisa de pesadez de edema calambre clurito que tienen dónde lo tienen si empeoran o no avanzar el día y tratar de focalizar si es que la sintomatología se debe solo a las varices que tiene el paciente o si encontramos que pudiese tener por ejemplo alguna compresión más próxima a nivel pelviano que diga que tiene por ejemplo algún síndrome o alguna otra patología el examen físico siempre hacerlo con el paciente de pie documentar cuáles son las varices visibles documentar como en esta fotografía que les puse acá pacientes que tienen varices en ubicaciones atípicas en el dorso del muslo porque en esas pacientes tenemos que evaluar probablemente una insuficiencia de origen glúteo que está dando origen a estas varices por el dorso del muslo entonces palpar los cordones hay soplos hay fremitos para descartar alguna fístula si hay irritemos o no cambios posflevíticos etcétera y obviamente documentar cuando hay úlcera su extensión compromiso y presencia o no de úlcera cicatrizada para posteriormente pasar a realizar la ecografía que yo y después la doctora probablemente nos va a comentar la necesidad de hacerla con el paciente de pie y documentar cuál es el diámetro de los los flujos de la vena safena la presencia de venas perforantes insuficientes o no documentar cómo es el flujo del sistema venoso profundo y algo que yo recalco mucho que no lo puse ahí es evaluar las curvas de flujo a nivel femoral para asegurarnos que no haya algún problema proximal de compresión o que esté dando origen a nuestra insuficiencia de las extremidades inferiores y la clasificación SEAP que recientemente se actualizó y los invito a revisar esa versión actualizada para más que nada para poder publicar nuestros resultados en forma homogénea entonces en cuanto a la revisión de las técnicas para la inyectación de venas pequeñas que es lo que hago yo es cloroterapia con el objetivo de generar flevitis trombosis de las venas inyectadas y para eso para venas más profundas o sea más gruesas uso poliocanol entre el 0,5 y el 2% y para venas más superficiales lo que usamos nosotros suero hipertónico o láser también tenemos disponible hay un doctor en nuestro grupo el doctor Leopoldo Mariné que tiene mucha experiencia en el láser y tiene buenos resultados con eso entonces en cuanto a la cirugía nosotros ya estamos dejando la safenectomía de lado y las opciones que ya conocemos la endoblación por técnicas térmicas tumescentes como el láser o la radiofrecuencia yo sé que ustedes tienen mucha experiencia y las técnicas no térmicas no tumescentes que en mi caso les voy a hablar del venasil pero que también tenemos la ablación mecanoquímica por Clarivain que tenemos disponible en Chile y también ustedes en Argentina entonces safenectomía no quiero alargarme obviamente involucra una incisión a nivel inguinal y más distal en la pierna para disecar la vena safena y extraerla con un fleo extractor con posible daño de estructuras vecinas principalmente nervios y conductos linfáticos por lo tanto se ha tendido a dejar porque el postoperatorio es realmente peor que cualquiera de las técnicas menos invasivas el láser y la radiofrecuencia van a tratar de deshacernos del del el tronco safeno enfermo por calor el láser con una fibra que dispara hacia adelante y la radiofrecuencia ir radiando radiofrecuencia hacia el lateral y la técnica de ablación mecanoquímica por moca que es la clarivane que tenemos disponible que consiste en un catéter rotacional que va irritando la íntima haciendo que se espasme y que permite más contacto con el polidocanol con la idea que se va inyectando globalmente a medida que uno va retirando el catéter y que muestra inicialmente en los estudios resultados similares precoces al menos con las técnicas térmicas tumescentes pero con desventajas relativas de posible perforación de la vena incluso hay algunos reportes de stripping reverso porque el elemento rotacional puede desatascarse la verdad que yo no tengo personalmente experiencia en esta técnica pero es algo que tenemos disponible y que es un poquito más barato que el catéter de esta otra técnica que uso yo entonces dentro de la evidencia clínica de las técnicas mínimamente invasivas solo mencionarles el estudio más grande que es el metanálisis de Van der Bosch publicado en 2009 que evaluaron 12.320 extremidades con un seguimiento promedio de 32.3 meses pero tiene algunas fallas que son principalmente la heterogeneidad de los estudios y las definiciones en fallas de seguimiento porque principalmente los estudios de stripping se definió como falla en el seguimiento la aparición de varices que sabemos que la insuficiencia de no ser una enfermedad crónica y que probablemente a todos los pacientes van a tender a aparecerle varices en el seguimiento entonces el 78% de eficacia puede estar falsamente elevado porque los otros no hicieron seguimiento de aparición de varices sino que medición ecográfica que me parece que es lo correcto de mantención de la oclusión a largo plazo pero esos son los números las desventajas como ya le mencioné en cirugía obviamente es una cirugía anestesia general y con la desventaja de dejar la cicatriz y el postoperatorio que en mi experiencia previa es con una recuperación que tiene en general como 3 a 4 semanas y que requiere el uso de medias de compresión las terapias térmicas a su vez tienen algunas desventajas que son menores a mi parecer del 1 al 2% principalmente riesgo de daño al nervio que puede producir dolor a largo plazo y ser muy molesto para los pacientes el riesgo de hiperpigmentación me parece que es más con venas muy superficiales yo creo que todas las técnicas comparten un poco ese riesgo cuando uno se pone a tratar técnicas o sea venas muy muy superficiales pegadas a la piel después pueden dar cada uno su experiencia pero yo trato de evitar inyectar venas muy muy superficiales sabiendo el riesgo de hiperpigmentación y obviamente estas técnicas no son recomendables bajo la rodilla por su riesgo mayor de daño al nervio entonces viendo estas oportunidades de mejora tratar de evitar la anestesia atumescente tratar de evitar la media de compresión el daño térmico al nervio y el edema por daño linfático fue que el doctor Rodney Ravi se puso a analizar los distintos tipos de adhesivos en medicina él es un radiólogo intervencional que trabaja en Washington en Estados Unidos y evaluó se le ocurrió el cianocrilato que ya tenía una historia larga de usos diferentes en diferentes áreas y a partir de los años 50 ya entonces se ve que es bastante seguro su uso en humanos y se usa en múltiples cosas cierre de malformaciones arteriovenosas cerebrales embolización de varices o venas o áricas en congestión pelviana en varices gástricas y otros procedimientos que menciono ahí cirugía dental etcétera entonces el adhesivo ideal obviamente tiene que ser un adhesivo viscoso y esa es la gracia principal que le encuentro al cianocrilato que es muy seguro al inyectar porque tiende a quedarse bien en la zona que uno inyecta entonces es viscoso para prevenir la migración fuera del área de tratamiento polimeriza rápidamente y tendría que ser un elemento suave y elástico a largo plazo para que las personas ojalá no se toquen un cordón de cemento en la vena al palparse la cara interna de la rodilla o sentir rigidez y tiene que ser ojalá fuerte para prevenir la recanalización y en ese sentido el cianocrilato de Medtronic es una formulación especial que no han querido dar la fórmula pero cumple con estas cuatro características y cuando entra en contacto con la sangre o plasma o agua polimeriza y ese es uno de los detalles que hay que cuidar con la administración entonces siempre hay que cuidar mucho evitar ponerlo en contacto con algo húmedo en la mesa quirúrgica el cuerpo va después a encapsular este polímero como un cuerpo extraño y va a desencadenar una reacción inflamatoria en la pared del vaso que va después a llevar a fibrosis y oclusión y que es lo que es el sistema de cierre Benasil y acá les muestro la pistola característica viene un kit así ya con su pistola que lo ven en el centro vienen dos jeringas de 3cc con unas agujas que sirven para extraer el pegamento que es el vial que está en el centro que no tengo puntero para mostrarles pero en el fondo está justo bajo la pistola y tiene 5cc de poliocanol en ese frasco de tapa blanca viene una guía J una guía introductora que es similar en característica a una starter o una Rosen y viene el dilatador con su respectiva vaina y el catéter del pegamento que es un catéter transparente muy frágil que tiene la gracia que tiene cuatro lúmenes internos con aire que permiten ser visualizados bajo ecografía en la imagen de abajo a la izquierda ustedes pueden ver cómo los lúmenes de este cómo son en el fondo los lúmenes de este catéter y la imagen de más a la derecha es la imagen de estrella característica que uno busca en la ecografía cuando está tratando de buscar la punta del catéter para poder tener esa imagen característica es muy importante estar perpendicular al catéter de Benazil si es que uno no está perpendicular existe riesgo de no visualizar bien dónde está la punta del catéter y eso es algo que con el tiempo hemos aprendido que es sumamente importante para visualizar exactamente dónde está la punta el catéter es hidrófobo y eso hace que no polimerice en el interior del catéter el pegamento y es visible bajo ultrasonido y la pistola que les mostré está graduada de tal forma que cada vez que uno aprieta el gatillo dispara aproximadamente 0,1 cc de este pegamento entonces uno va inyectando y apretando cada de a tres segundos y eso va administrando una dosis premedida del medicamento la evidencia clínica del Benazil hay varios estudios ya el estudio inicial fue el WAVES del doctor Gibson que evaluaron la efectividad y seguridad de este sistema y seguimiento a 12 meses tuvieron visitas 50 pacientes a la semana al mes a los 3 meses y al año y evaluaron la tasa de éxito retorno al trabajo y dolor postoperatorio y la tasa de cierre de un año fue de 98% trataron venas de hasta 20 milímetros de diámetro que es más que el promedio y se trataron exitosamente y la parte más a la derecha que les quiero mencionar en el fondo pacientes que inicialmente el doctor había determinado que quizás iban a necesitar flevectomías eran 74 previo al procedimiento 74% y a 3 meses eso se había reducido a un 14% y al año a 0% esto hay que tomarlo con Andina porque hay otros estudios que les estoy mostrando acá que no encontraron esos mismos resultados entonces el estudio de factibilidad primero en humanos fue el estudio hecho por el doctor Almeida que evaluaron 38 pacientes que es el de más arriba que les tengo puesto y la tasa de cierre fue sumamente alta con casi 95% a 3 años sin segmentos mayores a 5 centímetros tratados tuvieron una pérdida de pacientes de aproximadamente un 15% en el seguimiento el ESCO que es el estudio europeo multicéntrico evaluaron 70 pacientes y evaluaron éxito de tratamiento con segmentos no tener segmentos mayores a 10 centímetros permeables y la tasa de cierre de ellos a largo plazo a 3 años fue de 88.5 el Biclose que fue un estudio aleatorio comparando venacil con radiofrecuencia ellos evaluaron 242 pacientes y evitaron hacer cualquier procedimiento asociado hasta antes de 3 meses entonces hicieron el procedimiento del venacil en forma ambulatoria que es algo que nosotros lamentablemente en Chile no podemos hacer por un tema previsional es un tema costo a nosotros no nos cubre hacer procedimientos en forma ambulatoria y esa es una de las ventajas que si ustedes pueden hacer con este sistema es muy útil porque uno lo podría hacer eventualmente con anestesia local un pinchacito en el tobillo o en el muslo y hacer todo el procedimiento sin tumescencia sin nada y ellos tuvieron éxito inicial alto pero y con tasas de cierre de los vasos tratados altísimas o sea se repiten el éxito descrito por el estudio de factibilidad con tasas de 95% a 3 años pero si uno analiza después la necesidad de escleroterapia de colaterales o fleoectomía fue alta en ambos grupos ¿ya? que es lo que vemos siempre nosotros cuando estamos tratando entonces esa es la razón por la cual al menos yo y por un tema además asociado al tema previsional que les comenté nosotros en nuestro grupo hacemos alta fleoectomía asociada junto al procedimiento inicial entonces usamos el catéter para tratar la venasa afena afectada y hacemos la fleoectomía en el mismo procedimiento outcome secundario en el estudio de factibilidad primero en humanos ellos evaluaron a largo plazo 36 meses bueno los cuestionarios de calidad del Venus Clinical Severity Score tuvieron reducción de las molestias en las pacientes igual que en el Aberdeen que fue hablado en el scope y los outcomes secundarios analizados en el estudio de factibilidad fueron dolor edema y varices a largo plazo y estaban mejor en cuanto dolor edema pero tenían recurrencia o aparición de nuevas varices aproximadamente el 60% entonces ¿cuál es la reacción adversa principal del pegamento? Es la flevitis que se ha visto recurrentemente en diferentes estudios ¿ya? Es una flevitis inducida por el pegamento generalmente es autolimitada y generalmente es un episodio único en mi seguimiento con más de 100 pacientes tratados tengo solo dos pacientes que han tenido episodios recurrentes en el largo plazo ¿ya? Una de ellas a los 13 meses tuvo un episodio y otra ha tenido otro episodio y que creemos y ya se ha visto reportado algunos casos que pueden corresponder a hipersensibilidad tipo 4 por lo tanto es súper importante preguntar por alergias a esmaltes de uñas alergia más que al esmalte es al pegamento cuando las personas usan uñas sintéticas o una pegada ¿ya? o pestañas postizas cualquier adhesivo cutáneo preguntar si han tenido alguna reacción cutánea a eso porque eso pudiese ser un eso es una contraindicación absoluta de usarlo entonces en el estudio WAVES el evento adverso más común fue la flevitis con dolor y sensibilidad y yo diría que se ven aproximadamente un 10% de los pacientes en todos los estudios ¿ya? en general se resuelve con paracetamol antiinflamatorio y en los casos más intensos yo he usado dosis de prednisona por aproximadamente una semana que han que han sido contados con los dedos de una mano esos casos en el estudio BCLOS la flevitis post tratamiento fue levemente mayor en el grupo de cianocrilato pero también se trataron con AINES y en todos los estudios publicados la mayoría de los tratantes y aquí puse que hay discreción del médico tratante tratan exitosamente con antiinflamatorios no esteroidales este episodio de inflamación ¿cómo es el procedimiento mismo? el procedimiento obviamente hay una parte de preparación del sistema que se lo puede mostrar con detención a continuación pero hay que establecer el acceso de nocio igual que en cualquier otra hablación quirúrgica o sea endovascular preparar el sistema y posicionarlo adecuadamente y después vienen las secuencias apropiadas de la entrega de adhesivo y compresión que se va haciendo a medida que uno retrocede el catéter y posteriormente el retiro del sistema y el cierre de la herida ¿cómo se prepara el sistema? hay que aspirar lentamente el cianocrilato que viene contenido en ese frasco y llenar la jeringa de 3cc hasta la parte más posterior cuando uno está llenando tiene que hacerlo lentamente porque si no se llena de micro burbuja entonces hay que hacer una aspiración lenta yo en general trato de aspirar 05 o un cc del cianocrilato y aprovecho de dar vuelta la jeringa la levanto y elimino la burbuja y después sigo llenando con la jeringa sin aire y completo el llene de la jeringa hasta la parte más atrás es importante que la jeringa no quede con aire la pistola se prepara apretando un botón superior y retrocediendo el émbolo que está en la parte de atrás y eso permite que uno introduzca la jeringa conectada al catéter y la bloquee girándola en un cuarto de vuelta en sentido de las agujas del reloj y después uno empieza a disparar con esta pistola y a llenar el catéter hasta llegar al marcador de láser distal que vemos en la punta distal del catéter transparente uno tiene que ir siguiendo como va avanzando este pegamento ¿ya? y acá abajo ven una imagen del médico preparando el introductor del sistema ya posicionado para lo está flachando y para posteriormente introducir el catéter de pegamento que se avanza hasta un marcador metálico que hay a 5 centímetros del extremo distal ¿ya? y después uno retira la vaina sobre el catéter 5 centímetros hasta juntarlos y atornilla esa pieza que se ve ahí una vez que está confirmada la posición y se ve que uno está a 5 centímetros de la unión safeno-femoral uno puede comprimir ahí con el ecógrafo la unión y proceder a hacer las inyecciones y en este video se ve mejor como uno avanza el dilatador sobre la guía posicionándolo adecuadamente a nivel de la unión safeno-femoral y este es el catéter del pegamento que uno ubica luego presiona la vena safena y va haciendo las inyecciones inicialmente si ustedes ven ahí se inyecta perdón se inyecta un centímetro se retrocede un centímetro ahí ya y se procede a comprimir 3 minutos después de retroceder el catéter 3 centímetros luego uno hace inyecciones cada 3 centímetros comprimiendo localmente por 30 segundos la primera compresión a nivel de la unión safeno-femoral es de 3 minutos perdón y las compresiones siguientes son de 30 segundos a medida que hemos ido teniendo más práctica en las compresiones más abajo la verdad que vamos avanzando un poco más rápido y yo personalmente hago dos inyecciones separadas por 3 centímetros y comprimo aprovechando en el fondo la amplitud de la mano completa entonces en resumen uno accede con el set de micropunción en la vena previamente seleccionada y aquí es importante seleccionar una vena que no esté espástica o que no tenga menos de 2 milímetros porque la vaina el set de introductor tiene 7 french y no tiene una buena capacidad de navegación cuando yo he tenido problemas y he notado que el catéter se me ha atascado es preferible retirarlo y yo he usado una vaina con alguna cobertura hidrofílica puede ser una vaina de 50 centímetros de largo de 6 french y he usado esa vaina en vez de la vaina del catéter el tema de eso es que uno ahí está perdiendo el centimetrado que tiene el catéter especialmente diseñado por lo tanto es muy importante acceder en una vaina que ojalá evitar que se atasque especialmente en los primeros casos que uno está haciendo porque si no puede ser un desastre y uno puede a mí me ha pasado que en el fondo al tratar de avanzar se me ha arrugado el catéter incluso entonces es importante seleccionar ven la vaina avanzan la guía hasta el callao un 10% de las veces diría yo quizá un poco menos tenemos que usar guías glide siempre las tenemos a mano pero uno en general con la guía del kit anda bastante bien guiándola abajo de ecografía confirmar la posición al avanzar el introductor retirar el dilatador y posteriormente retroceder con vaina e introductor y ahí introducimos el catéter ya preparado comprimimos el callao una vez que estamos confirmada la posición inyectamos una vez ya les mencioné y retiramos un centímetro e inyectamos la segunda vez y ahí ese paréntesis tres segundos de presión nada que ver en el fondo es tres minutos de presión una vez inyectada la segunda vez ya está mal puesto ese paréntesis y retirar tres centímetros después y comprimir por tres minutos y después cada tres centímetros ¿ya? el seguimiento posoperatorio ¿qué es lo que hacemos nosotros? como hacemos flevectomía nosotros esperamos algún grado de sangrado leve moderado por los sitios de flevectomía y equimosis y hematomas en la primera semana la verdad que el riesgo de equimosis y hematomas si uno hace solo el procedimiento de Nacil no debiera existir salvo que uno perfore accidentalmente la vena al avanzar el catéter o el dispositivo y ahí es un defecto técnico no es que el catéter mismo produzca el daño ¿ya? hay algún grado de edema leve y dolor en disminución y un 10% pueden presentar flevitis inducida por el pegamento en su recuperación y yo se los menciono a los pacientes y yo creo que es sumamente importante mencionárselos a ellos antes de planificar el tratamiento para que estén para que lo esperen es distinto en los primeros casos que tuve no le advertí a los pacientes de este riesgo y la verdad que la reacción no fue la óptima y a medida que he ido avanzando yo ya le advierto precozmente del riesgo de flevitis porque puede doler bastante ¿ya? el control ecográfico lo hacemos a la semana principalmente para verificar que la vena esté bien ocluida y que no haya avance del pegamento que no haya compromiso más hacia proximal he tenido solo una persona que por un tema personal técnico creo que fue en uno de los primeros casos en que no logré visualizar bien la punta tuve una producción leve de pegamento a nivel del callado entonces es sumamente importante lo que les mencioné estar seguro que uno está a 90 grados con el ecógrafo mirando el catéter para estar seguro de que la posición que no estamos inyectando muy cerca del callado yo los doy de alta a los tres meses y les aviso que control SOS posterior y advertir nuevamente les recalco el preoperatorio de la posible reactivación tardía de flevitis que me ha pasado ya en dos pacientes no sé si quieren pasar a revisar los casos o prefieren aclarar un poco preguntas de la técnica presentemos los casos y después hacemos las preguntas que hay unas cuantas perfecto entonces el caso clínico número uno es un hombre de 46 años con antecedentes de hipotiroidismo cuya ecografía demostraba insuficiencia de la vena safena accesoria derecha que medía 10 milímetros de diámetro y una vena safena externa izquierda también insuficiente que medía 5 milímetros de diámetro a él le planteé hacer una endoblación de la vena safena accesoria derecha en el segmento insuficiente flevectomía de sus cordones varicosos y ligadura de esa perforante que se ve insuficiente a 13 centímetros en la pantorrilla derecha en la ecografía y también endoblación de la vena safena externa izquierda el control ecográfico a la semana se ve que la endoblación de la vena safena accesoria está a casi 5 centímetros del callado cuesta en los casos que uno está trabajando una vena accesoria que en el caso de este paciente era 15 centímetros al principio cuesta regular bien la distancia entonces yo a medida que iba avanzando yo creo que cada vez me atrevo más a ir progresando un poco más hacia el callado pero aquí quedamos contentos con una distancia de 5 centímetros del callado y evitar el riesgo de trombosis venosa y el resultado a largo plazo a 4 meses está bien el paciente con muy buen resultado estético y muy contento con su con su resultado sintomático también el caso clínico número 2 es una mujer 37 años que se los muestro porque esta es una paciente que presentó flebitis en el postoperatorio quiero que vean la imagen entonces 37 años multipara de 2 fumadora de 4 cigarros al día sin antecedente de alergia a nada conocido con una ecografía que mostraba insuficiencia de la venazafena interna izquierda desde el callado y ella ya tiene cambios de coloración a nivel de la pantorrilla por su insuficiencia y grandes cordones variposos secundarios el control a la semana y a las 3 semanas es ese la ecografía se ve el pegamento hasta 2,3 centímetros del callado sin flujo por alrededor está bien ocluida la vena y en la foto de más a la derecha no sé si logran apreciar la coloración rojiza de la cara interna del muslo sí pero en el fondo desde el pliegue de la rodilla hacia arriba ella presentaba induración y coloración rojiza y dolor además de un poco de plurito refería ella la traté con antiinflamatorio y se dio a los 7 días y no ha vuelto a tener molestias no ha tenido control después de ese control así que no tengo fotos más recientes de ella el caso clínico número 3 hombre de 40 años con tabaquismo suspendido de 20 paquetes años cuya eco mostraba insuficiencia de vena safena interna bilateral con una vena safena interna derecha que medía 11 milímetros y una vena safena interna izquierda que medía 8 milímetros él tenía grandes paquetes varicosos principalmente la cara interna del muslo y la rodilla derecha asociada además a venas muy superficiales en el dorso del pie izquierdo que le dolían bastante entonces en él plantee tratarle ambas safenas con pegamento y hacerle también flevectomía de sus paquetes varicosos ahí vemos la ecografía preparatoria con gran insuficiencia el callao safeno y este es el control podooperatorio con la vena safena interna derecha con pegamento hasta 1,08 del callao y la vena safena interna a casi 2,8 con equimosis superleves para los 10 días y un control posterior a los 3 meses bastante satisfactorio incluso con disminución de la coloración oscura a nivel del pie y el paciente muy contento con los resultados entonces como lo hacemos cuál es nuestra experiencia hasta ahora en la católica hasta marzo de este año antes de ser atacados por el virus llevábamos 250 un poco más de 250 extremidades inferiores tratadas una incidencia de flevitis de aproximadamente 5 a 10% yo estoy revisando en este momento nuestra serie para publicarla así que puse ahí por confirmar para que nadie después me vaya a acusar de que yo haya mentido de algo cuando publiquemos y salga algo distinto pero sí debo reconocer que tengo dos pacientes que han tenido flevitis tardía y yo creo que una de ellas al menos puede ser una reacción alérgica tipo 4 que no teníamos ningún antecedente antes y que ha tenido bastante molestia con dos hospitalizaciones por flevitis que fueron ella no me contó sino que fue manejada en otro hospital entonces no tenían el antecedente de este pegamento se trató con una flevitis con anticubulación y todo la verdad que me llamó por persistencia las molestias y mejoró con un bolo de corticoide y la verdad que desde hace tres meses del último bolo de corticoide la verdad que no ha tenido ninguna reparición de las molestias pero yo creo que es una puede ser una reacción alérgica tardía y en conclusión la insuficiencia venosa es una enfermedad crónica todos los que tratamos las venas sabemos y tenemos que advertir a nuestros pacientes que las venas varicosas van a aparecer de nuevo por lo tanto para tratar de disminuir la angustia que genera y el odio contra el doctor que la trató mal o lo trató mal creo que en ese sentido tenemos que ser súper honrados y honestos entre todos de no decir que el otro doctor lo operó mal porque sabemos que a todos nos van a aparecer varices en el seguimiento todos buscamos los mejores resultados funcionales y estéticos para nuestros pacientes eso está clarísimo y yo siento que el venasil permite el cierre de troncos venosos a feno a largo plazo con una muy buena tolerancia la verdad que el postoperatorio de estos pacientes es espectacular y pueden retomar sus actividades habituales incluso al día siguiente yo tengo pacientes que con flevectomía y todo al día siguiente están haciendo sus actividades habituales y trabajando preguntar y les pongo ahí encarecidamente por alergias conocidas hacia anorbrilato y advertir de la posibilidad de reacciones flebíticas que aunque son en un porcentaje menor de los pacientes nos causan dolor de cabeza más o menos y eso es nuestro hospital que en este minuto no se ve tan lindo como está ahí en esa foto pero lo queremos mucho perfecto José muchas gracias muy linda la conferencia yo quiero hacer un resumen porque cuando uno lee cianocrilato y como se hace creo que hay gente que lo hace de una manera y otros de otra y quiero hacer un resumen de tu manera de hacerlo según lo que yo entendí vos haces el procedimiento con anestesia con internación y siempre la sexélesis si lo hacemos con anestesia general pero lo hacemos con internación ambulatoria el paciente se va en el día se va en el día se va en el día y esto es por un tema de cobertura de nuestras guisapres principalmente perfecto ya y porque además nosotros hacemos la flebectomía ustedes vieron en esos pacientes la verdad que en el paciente en el hombre que les mostré con varices gigantescas fueron no sé cuatro o cinco horas de flebectomía o cuatro horas de flebectomía pero siempre asocian el procedimiento a la flebectomía no lo hacen en un segundo tiempo si no lo hacemos en un segundo tiempo porque porque el costo para los pacientes es muy alto y las guisapres no nos aceptarían perfecto bueno paso a los panelistas me gustaría que por ahí el doctor Bausá y la doctora Cazzini comenten un poco el trabajo de la presentación del doctor Vargas José bueno José la José muy linda tu presentación la verdad que excelente te quería preguntar y bueno también es una de las preguntas de los participantes por el uso de tromboprofilaxis si lo haces a los pacientes de riesgo o si no es necesario por lo que vi de la presentación no tuvieron eventos tromboembólicos nosotros no hemos tenido eventos tromboembólicos pero si hacemos hasta ahora hasta donde revisaban en los pacientes pero si hacemos tromboprofilaxis habitual se me olvidó ponerlo ahí en la presentación nosotros dado que hacemos flevectomía dejamos a todos los pacientes con una dosis profiláctica de sareto de 10 milígramos por 10 días es un muy buen punto muchas gracias por acotarlo bien perfecto muchas gracias Bernal hola que tal muchas gracias por la presentación me gustó escúchame mi pregunta quizá es acerca de las flevitis que has tenido si si has visto en estas en estas flevitis tardías que aparecen la presencia de granulomas y en ese caso si los has tratado no no hemos tenido ningún granuloma la única paciente que me que me asusta de esa posibilidad es esta paciente que les mencioné que se desapareció de controles conmigo y tuvo dos hospitalizaciones en los meses de verano en un hospital en el sur de Chile por flevitis que fue interpretada como tromboflevitis que fue anticoagulada sin resolución de sus síntomas así que claramente es un tema inflamatorio probablemente alérgico pero que después de que le inicié los corticoides que fue un tiempo corto fueron 10 días de corticoides después de eso la verdad que no ha vuelto a tener molestia yo digo pregunto esto porque creo que en la audiencia está el doctor Richter que está trabajando en Sarasota y si mal no recuerdo charlando con él me ha comentado la aparición de algunos de estos eventos en forma tardía no sé si después el moderador quiere darle la palabra más adelante para que nos cuente Fanny si lo podés habilitar a Richter sé que está y contestó está habilitado así que lo escuchamos una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es en el momento del retiro del catéter de Benasil es que los últimos centímetros del catéter una vez que se expone la parte transparente del catéter uno ya no debiera inyectar más y eso es a 5 centímetros del sitio de punción y ahí yo lo que hago es comprimir muchísimo comprimo la vena muchísimo y reaccionó fuertemente para afuera para tratar de que el concho de pegamento me quede en el interior de la vena y no me quede en el tejido celular subcutáneo bien eso ocurre también gracias a la viscosidad un poco de este producto a ver en realidad y es un comentario al inicio de la charla cuando apareció el cienacrilato o digamos cuando apareció este producto que se empezó a a a a desarrollar sobre la base del cienacrilato el cienacrilato en realidad es un producto bien líquido difícil de maniobrar porque se se va muy rápidamente y tiene una polimetización muy alta o sea el contacto enseguida con la sangre genera genera la digamos la propiedad esta de pegar justamente lo que se hizo con el cienacrilato fue agregarle algunos bioelementos compatibles que fue lo que hicieron fue variar la composición química perdón del cienacrilato a lo que se llama ahora el n-butil 2 cienacrilato o sea esa es la gran diferencia esto no es cienacrilato sino que es una variación clínica una variación química perdón nuevamente del cienacrilato y eso justamente se ha agregado de estos bioelementos compatibles lo que hicieron fue que el producto sea más viscoso sea más maleable de esta manera y a su vez enlentecen la polimerización por eso es que hay que estar apretando tres minutos porque si fuese el cienacrilato común hace efecto continuamente y esto que acabas de decir José es esa propiedad de poder manejarlo también es importante cuando uno retira el catéter para que no desborde digamos el cienacrilato a través de la herida y eso sí puede generar reacciones en la piel importantes Eru ese comentario no más bueno está el doctor Richter Federico Richter ¿estás por ahí? sí buenas tardes no sé si me pueden escuchar sí perfecto Federico bueno muy buena la presentación yo he estado haciendo ya cienacrilato casi dos años van a ser mi experiencia digamos hasta esta semana pasada son 670 casos he tenido digamos como el doctor Bausa estaba comentando hasta ahora dos reacciones alérgicas una de las cuales fue severa y la otra no fue tan severa digamos ambas las reacciones alérgicas que las tuve fueron a las dos semanas después de haber hecho el procedimiento no aparecen en general inmediatamente y la primer paciente digamos que tuve que fue creo que era mi séptimo caso de Benazir que estaba haciendo me agarró la reacción alérgica digamos en esta paciente que fue fue una reacción severa tenía un ronchas digamos por todo el cuerpo cabeza la cara la pierna por todos lados salió estuvo ella con prednisona casi 60 miligramos casi por dos meses y en este momento anda bien digamos no hubo ningún otro problema yo elijo los pacientes digamos para hacer el Benazir si tiene una paciente más de dos alergias directamente no lo uso si tiene obviamente alergias o sensibilidad digamos al tape que es la cinta adhesiva tampoco lo uso y en práctica en todos los pacientes digamos que hago el procedimiento en un principio tenía un poco de flevitis digamos hasta ahora básicamente no tengo flevitis porque todos los pacientes los después del procedimiento les doy naproxeno 500 miligramos dos veces por día que tomen por tres días todo paciente que tiene Benazir toma eso y no he visto digamos problemas digamos con flevitis haciendo los tres días de naproxeno porque de 500 miligramos dos veces por día hay pacientes que a veces están anticoagulados el médico le dijo no puedo tomar porque estoy tomando serelto o estoy tomando warfarina entonces en esos pacientes lo que hago le doy gastroprotección y le hago que tomen un naproxeno al día de 220 miligramos y es muy raro digamos que el paciente vaya a tener una flevitis yo lo hago con todo tipo de procedimiento térmico le doy naproxeno 500 miligramos dos veces por día por únicamente tres días bueno acá digamos en los Estados Unidos lo hacemos al procedimiento en la oficina se hace acá en el consultorio digamos el procedimiento en sí toma para hacer una safrana mayor más o menos unos 7 o 8 minutos para poder digamos hacer el procedimiento es rápido yo tengo la ventaja que yo entro digamos a la sala digamos de procedimientos y ya el paciente está preparado tengo todo entonces lo que tengo que hacer es el acceso directamente y empezar con el con el pullback digamos del device hago más o menos lo mismo yo antes esperaba los 3 minutos digamos arriba en el confluente ahora como que o sea mantengo compresión por los 3 minutos arriba en el confluente pero voy sacando el catéter al minuto ya empiezo a sacar el catéter y hago 30 segundos cada 6 centímetros o sea que es mucho más rápido de esa forma y no hemos tenido ningún problema un edito disculpame vos tratás solo esa afina no tratás las colaterales no hacés flevectomía dejé de hacer flevectomías no hago únicamente digamos el procedimiento del venacil en cada procedimiento digamos si se hace una ablación térmica o el venacil se hace únicamente el procedimiento ese perfecto flevectomías paré de hacer flevectomías más o menos 6 años atrás ahora uso todo hago con espuma digamos foam eco guiada o ya sea el baritina digamos que es la espuma digamos pero de BTG y con eso digamos no he tenido ningún problema hay algo que hay que tener en cuenta siempre que cuando la vena digamos se pone extra facial a nivel de la rodilla a veces está muy cerca de la piel yo ese segmento digamos no le pongo el cianoacrilato ese segmento digamos lo paso y continúa abajo digamos cuando se vuelve a poner digamos dentro del sap continúo digamos poniendo el cianoacrilato si uno pone el cianoacrilato cuando está muy cerca en una digamos que se pone extra facial en general ahí agarran flevitis y causa digamos a veces que el paciente lo pueda sentir o sea que eso es algo que recomiendo siempre digamos no poner el cianoacrilato cuando la vena está muy cerca de la superficie bueno bueno gracias Federico en honor al tiempo le vamos a hacer una pregunta hay 39 preguntas pero muchas son recurrentes una más le vamos a hacer a José y después vamos a pasar al otro expositor que es acerca de la elasto compresión post procedimiento que es una pregunta que han hecho mucho ¿lo suelen hacer? nosotros sí no por el venacil si yo pudiera hacer lo que hace el doctor de hacerlo en un setting ambulatorio y solo hacer la ablación de la vena safena la verdad que no la usaría ya porque no tiene no tiene mayor sentido pero dado que nosotros hacemos flevectomía si lo usamos para reducir un poco el riesgo de hematoma y el riesgo de reducir un poco el edema la verdad que andan mejor sintomáticamente los pacientes y los uso tres semanas perfecto José bueno quedan un montón de preguntas pendientes que es posteriormente vemos si hay algo de tiempo como las respondemos vamos a pasar ahora a nuestro segundo invitado Giovanni Alonzi Giovanni es cardiólogo y angiólogo trabaja en en Angiocor Messina Italia él hizo la especialidad de angiología en París y después completó su formación en San Pablo y los centros médicos de Montsinay y Prittin en Maya y él publicó recientemente y presentó en el American Menü Forum un trabajo sobre un método híbrido de cianocrilato y FOAM que es lo que nos va a mostrar acá bueno Giovanni bienvenido buenas noches y te escuchamos buenas noches gracias por la invitación para mí es un grande placer estar aquí no hablo muy perfectamente español pero yo conozco bien Sudamérica porque trabajé tres años en Brasil y conozco exactamente como los profesionales de Sudamérica son con alto nivel de capacidad sobretudo en la flebología se entiende perfectamente se entiende si perfecto entonces se ve si lo que voy a presentar es una técnica práctica sobre la mistura de dos técnicas que usamos sin anestesia la foam la espuma y la cola yo trabajo en una clínica privada entonces en la clínica privada normalmente las personas no quieren operar no quieren cirurgia no quieren anestesia lo que crea una técnica que no necesita de cirugía de anestesia más con una tasa de obliteración cuanto más alta posible no tengo ninguna disclosure yo sé tanto la venasil que la cola el glue pegamento turco como sabemos la glue como José Francisco ya habló muy perfectamente es una técnica que no necesita anestesia no hay dano térmico no tiene ninguna restricción en el verano la obliteración es más alta comparada con la con la foam pero tengo dos problemas primero el precio y tampoco no es tan efectivo cuando tenemos diámetro mayor que un centímetro el valor del venasil es un poco exagerado es un valor que probablemente en los estados unidos está ok pero en otros países en europa tampoco en sul américa no está completamente de acuerdo con el normal valor que recebemos para seguro de salud o para los pacientes un valor que cerca de 600 euros per pierna más tenemos tampoco la pegamento turco tenemos varias empresas que custa la mitad normalmente 300 euros per pierna la foam como sabemos es una técnica utilizada con grande satisfacción de varios plebólogos pero lo que hago es no utilizar la foam solo como agente esclerosante pero para reducir el diámetro de la vena antes de colocar el pegamento la espuma tiene una grande capacidad que el venospasmo el venospasmo nos podemos utilizar el venospasmo como una ayuda para utilizar menos glue entonces tener una combinación de las dos técnicas para juntar los beneficios y disminuir los efectos adversos por eso que la glufon technique tiene como objetivo ser una técnica sin anestesia con un cost efectivo porque vamos a ver después que el precio por pierna es muy bajo y tiene una taja de obliteración bien más alta de la espuma sola esta es el abstract que presenté en el American Venus Forum en la época era 80 pacientes ahora estamos con 120 y donde podemos aplicar la técnica glufon tanto en la gran desafena o en la pequeña sal apenas la interna o externa pero tampoco en las tributarias yo no hago ninguna cirurgia yo no hago ninguna flebectomía y yo siempre hago la glufon o la espuma en las tributarias prácticamente lo que necesitamos son dos cánulas 18 una una para la parte alta de la safena interna donde vamos a poner la glu y otra en la parte mediana de la safena donde vamos a poner la espuma primeramente espuma esperamos la reducción del diámetro de la safena y después la glu la glu que utilizamos mediamente es solo un mililitro normalmente el venasil está cinco mililitros entonces es un un mililitro en la parte alta a tres centímetros de la croce en total vamos a tener cinco de centímetros de safena con glu y lo resto con la espuma siempre recordando que antes la espuma y después la glu de las tributarias yo hago una mistura del pegamento con el glucosio destrocio uno a uno para tener una glu más soft y vamos a poner en el comienzo de la tributaria tampoco utilizo para las perfurantes claro para las perfurantes necesita más experiencia necesita más valor porque el miedo es alto pero los resultados con las perfurantes con la cola son espectaculares esta es una gran ventaja de la cola turca contra la venasil este es otro abstract que presenté por el congreso internacional de angiología ahora en Roma pero por causa del virus no está posible de presentar esta es una imagen clásica doppler antes esta es una safena interna con una bifurcación de una tributaria es un claro refluxo importante y luego después de la aplicación de la cola nada importantísimo probablemente 80 90% de la técnica del pegamento y la compresión porque la cola no es complicada es solo inyectar pero una compresión errada puede afectar toda la técnica si no tenemos una muy perfecta compresión vamos a tener una imagen como esta que parece un trombo pero en la verdad es una cola pero el objetivo de tener una imagen como esta que es un efecto tagliatella nos llamamos aquí en italia como la famosa pasta italiana para concluir esta una técnica que utiliza una pequeña cuantidad de espuma 5-8 milímetros antes de la glue el total justo de una pierna con esta técnica es solo de 100 euros por pierna y claramente da una alta tasa de obliteración se comparado con la espuma sola y podernos hacer tranquilamente en el consultorio privado no necesitando de internación de nada de complicado yo llamé de glove esta técnica glue o un venus endofón esta es una pierna un año yo comencé esta técnica un año y tres meses atrás y hasta ahora todas las piernas tienen 100% de oclusión es una grande satisfacción de los pacientes gracias bueno Giovanni muchas gracias una pregunta existe en la literatura publicado un procedimiento similar no hasta ahora no hasta ahora no hasta ahora no estoy concluyendo el estudio yo espero de presentar en el congreso de Dubai en janeiro de Sergio Gianessini pero esperando que este congreso pueda ser hecho y vos antes de hacer este procedimiento antes de hacer este tipo de tratamiento tratabas pacientes con varices y que procedimiento utilizabas láser y espuma láser y espuma y te pregunto desde la ignorancia por qué cambiaste a esto más allá de un tema costos la verdad es que aquí en Italia tenemos una salud pública donde los procedimientos de anestesia con anestesia de cirugía son completamente gratuitos pero son hechos mal porque normalmente no son hechos con personas dedicadas a la flebología cuando se presenta una técnica sin anestesia y sin ninguna internación sin ningún corte sin ninguna incumensión las personas le gustan y yo tampoco me gustan porque los resultados son comparables con láser bien bueno a ver mariana dota carolina tienen alguna pregunta alguna opinión bueno qué tal buenas tardes gracias Giovanni por la presentación muy clara si quería preguntar si bien no tuviste ningún caso en el cual haya quedado digamos siempre ha quedado ocluida la vena en el supuesto caso donde tengas un procedimiento en el que no haya oclusión qué reprocedimiento le harías repetirías lo mismo o tratarías otro tipo de procedimiento mira el pegamento es 100% puede ver que algún en algún punto de la de la de la safena hay una una un refluxo en el caso yo pongo más espuma más la espuma con una porcentaje bien más baja de lo que normalmente se hace un porcento de polido canal perfecto y una segunda pregunta sería el seguimiento cómo es si es con ecodopler en qué fechas seguimiento disculpa posoperatorio cuando volvés a ver a los pacientes en qué momento en un mes en tres meses en un ano y todo ano bien muchas gracias mariana qué tal a todos bueno muy interesantes las dos presentaciones específicamente quería preguntarte a ver porque por lo que describieron en relación al cianocrilato parece ser bastante seguro en lo que es la complicación tromboembólica agregando el FOAM al cianocrilato no estamos agregando una comorbilidad una posibilidad de complicación más que por lo menos nosotros vemos lo que son las trombosis muchas más allá de la progresión en la unión safenofemoral las trombosis gemelares óleos gemelares por la espuma por el FOAM digamos específicamente viste este tipo de complicaciones tuviste algún tipo de estas complicaciones haces profilaxis ó no honestamente nunca nunca considera que se utiliza una cuantidad de de FOAM muy más baja de lo que normalmente se utiliza y con una porcentaje bien más baja porque normalmente se utiliza 12 mililitros 3% yo utilizo 5 a 8 mililitros 1% y agrego el pegamento pero nunca ninguna comprensión y en relación a ay perdón se me fue la cámara y en relación a a los diámetros si tiene bueno un poco vos dijiste pero si tienen alguna limitación en los diámetros de la vena y sobre todo de la unión safeno-femoral y algo que me quedó de en realidad la otra presentación que mostraron que la distancia que toman de la unión safeno-femoral al inicio de la aplicación del cianocrilato es de 5 centímetros cuando en general cuando manejamos procedimientos térmicos el punto de corte es 2 centímetros y entiendo que en esto se supone que hay menos posibilidad de lo que es el EGIT en esto no existiría el EGIT entonces ¿por qué la mayor distancia? ¿por todavía lo incierto? ¿el no saber bien qué pasa con el cianocrilato? Yo coloco el cianocrilato a 3 centímetros de la cross y cuanto al diámetro cuando es solo solo cianocrilato es un problema porque sobre todo cuando hay personas gordas está muy complicado de hacer la compresión y el diámetro grande es un problema pero por eso que yo agrego la espuma antes porque si tenemos un diámetro de 2 centímetros agregando la espuma antes este 2 centímetros va para 0.5 Hacelo a su espasmo es lo que vos buscas el vaso espasmo previo pero ahí es donde le agregas comorbilidad está bien usas dosis bajas y demás pero no viste nunca una progresión de una trombosis profunda por el FOAM nunca y nunca hago ninguna profilaxia honestamente solo la elástica la media elástica la media elástica una pregunta y para los dos si yo tengo una safena mayor de 20 milímetros ¿qué procedimiento hacen? ¿focal? ¿cómo la tratamos? pregunta si focalizada o si se extiende porque tienes un callado de 25 milímetros y una safena que hacia abajo tiene 14 15 20 milímetros ¿no? yo ya traté con espuma y cienocrilato el resultado está bien está bueno pero honestamente si palpa siente un cordón un cordón entonces este tipo de paciente yo prefiero el láser hacer láser algo no sé pero prefiero el láser ¿y José? perfecto yo tengo contados con los dedos de una mano pacientes y menos incluso pacientes que he tenido safenas tan grandes creo que en esos casos comprimo definitivamente más por el temor a que la vena no quede trombosada completa y haya el efecto que mostró Giovanni de que uno termine con una isla de pegamento flotando al medio y flujo alrededor entonces en esos casos yo comprimo he comprimido más y efectivamente en uno de esos pacientes tuve lo que describe Giovanni de tener que se palpa una zona gomosa en la vena en el tercio medio del muslo la verdad el paciente después no le molestó y se fue ablandando y la verdad que ahora ya no le molesta pero sí durante unos meses tuvo un cordón gomoso grueso que se palpaba en el tercio medio del muslo perfecto Hernán ¿estás ahí? Sí acá estoy la misma pregunta para vos que sé que te gusta el tema acerca de la vena mayor de 20 milímetros bueno yo tengo pocos casos hechos de cianatrilato no acá no no he tratado venas de ese diámetro con lo cual mi experiencia lo que hacemos en el hospital es la ablación térmica y haciendo mucho hincapié en lo que es la anestesia tumescente sobre todo en la zona del callado para disminuir el diámetro a la mínima expresión eso puede ser una buena una buena aportación agregar porque ahí iba yo porque una de las conclusiones sería que cianatrilato más allá de los 20 milímetros no va y si más de 20 no está con un método térmico con buena tumescencia buena compresión la idea de Hernán y de Giovanni yo creo que las combinaciones son excelentes de hecho agrego una cosita de hecho sacando lo que es el blue o la ablación térmica hay trabajos hoy en día donde hablan de hacer esclerosis con foam y agregarle la anestesia tumescente justamente para disminuir el diámetro para hacer foam en aquellos pacientes que tienen venas de diámetro elevado bueno algunas preguntitas también acá para los dos safena menor ¿cómo la tratamos? con pegamento yo la trato desde el desde el tobillo con pegamento y en ese caso José ¿cuál sería el margen de seguridad si tenemos en la safena mayor 5 milímetros para tratamiento de la safena menor? lo mismo pero yo justamente se me olvidó mencionar por la pregunta de Mariana a medida que he ido teniendo más experiencia me he ido acercando más como dice Giovanni entonces lo que hago ahora es dejo un espacio para que yo pueda asegurar compresión con el transductor a nivel del callado y a continuación un poco con el pegamento pero en los resultados que hay en la ecografía tengo pacientes que tienen el pegamento hasta un centímetro del callado entonces pero me he ido acercando y la verdad que la recomendación del fabricante y lo que está aprobado por la FDA es quedarse a 5 centímetros entonces eso es lo que uno debiera tratar especialmente cuando uno está partiendo yo creo que la curva aprendizaje no es muchos casos pero hay que tener ojo en los primeros casos en la menor yo tengo resultados excelentes con la sola espuma sola espuma para mí es suficiente en la estafena menor bien lo más susto de la espuma es el tema de la repermedialización a largo plazo en la menor es mejor yo creo Giovanni y te transmito unas preguntas que están haciendo sobre la técnica que explicaste vos explicaste que en las tributarias haces una mezcla de glue con espuma ¿esto es correcto? sí nos querés explicar un poco más cómo es esa mezcla ¿mezcla? sí entonces el pegamento turco es una botella pequeña se aspira un mililitro en una siringa después otro mililitro de glucosio 5% haz una mezcla para arriba para abajo para arriba para abajo para tener un pegamento más soft este te permite manejar mejor en una vena más superficial y no tener el riesgo de tener un cordón palpable después bien la pregunta va que quizá uno que nunca lo ha hecho piensa que se puede polimerizar el producto tiene un tiempo para aplicarlo me imagino sí 30 segundos bien acá hay una pregunta del doctor Intriago es ¿qué tiempo espera después de aplicar el foam para aplicar la cola el glue espera que la espuma no se vea ecográficamente o aplica inmediatamente el glue después de la espuma mediamente espero dos minutos el vaso espasmo ven espasmo dos minutos es suficiente para tener un vaso espasmo la cánula yo aplico antes la cánula a tres centimos de la cross entonces cuando yo veo dos minutos la safena está reducida yo aplico el pegamento perfecto Roxana ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? ahí Roxana se puede hola Giovanni muchas gracias por su presentación bienvenido hiciste ablación térmica ablación láser tienes como experiencia te quería preguntar ¿a qué pacientes o cómo seleccionas cómo elegís el paciente a quién le harías una ablación térmica o por qué elegirías hacer este método híbrido? entonces yo divido en base del diametro básicamente un diametro de 0,7 0,8 solo espuma 0,9 un centimetro hasta un centimetro en medio glufón arriba de un centímetro y medio láser pero lo que estoy haciendo ahora estoy comenzando este estudo es una novedad es la misma cosa que yo hago en el glufón pero con láser sin tumescencia entonces espuma láser sin tumescencia pero estoy en la fase preliminar el objetivo es usar la espuma como la tumescencia la tumescencia usamos no solo para anestesia pero para disminuir el calibre pero la espuma es un aliado muy importante no solo como espositor pero como reducción del diámetro bien te iba a preguntar sobre las complicaciones alérgicas al utilizar este del seno crilato he tenido solo una reacción tardía pero muy pequeña traté con prednisona una semana y solo nada de más y el problema mejor del seno crilato la esta sensación de nódulo palpable que se no explica bien antes del procedimiento para el paciente si explica antes explica no va a tener corte mas va a tener una sensación palpable y va a relembrar que tenía unas varices el paciente está ok pero si no explica bien antes de poner seno crilato después el paciente está bravo bien perfecto con respecto a las complicaciones tromboembólicas bueno dijiste creo que hacías el primer ecodopel al mes puede ser control o búsqueda de las trombosis inducidas por los adhesivos dentro de los primeros días o la primera semana lo haces únicamente a los pacientes que pueden llegar a tener algún síntoma si lógicamente esto siempre en contacto pero no he tenido ningún caso de problema yo trato siempre en el primer mes con anti inflamatorio y buprofeno por 30 días 30 días de buprofeno con protección gástrica para evitar es una pregunta muy interesante porque los primeros casos los primeros 10 casos después de 10 días todos me llamaban oh doctor tengo plebite tengo dor tengo pero después que agregué luluprofeno a slow release 800 me dio un problema perfecto algún otro comentario por parte de los panelistas yo quería agregar en el fondo los 5 cc del cianocrilato del kit de venasil permiten tratar en una persona de estatura promedio latina metro 70 metro 80 venasafena interna completa y venasafena externa completa en una pierna eso es lo que hay que calcular más o menos que uno tiene o bilateral yo trato de jugar usando eso y lo que hay que hacer para poder hacer eso es al retirar el catéter después de completar la ablación de lo que uno haya hecho por ejemplo en el paciente que presenté que le hice ablación de la venasafena accesoria en un segmento más o menos 15 20 centímetros una vez que uno retira el catéter tiene que aspirar y volver a rearmarlo como si estuviera nuevo cuidando de limpiar muy bien la punta de que no esté húmeda antes de aspirar ¿ya? si no está si no toma contacto con sangre húmeda no se polimeriza en el catéter claro si no te quedas sin catéter bien bueno tenemos 15 minutos y creo que los vamos a aprovechar para hacer una presentación de casos clínicos con una respuesta interactiva por parte de todos le pido tanto a Giovanni a José que un poco ellos también respondan estas preguntas Fanny a ver si la podés habilitar a Victoria sí ahí comparto la pantalla bueno Victoria es fellow de flebología actualmente está en el segundo año y la idea es como dijo el doctor que esto sea un interactivo y escucharnos entre todos y ver qué hacen nuestros invitados puntualmente y qué estamos haciendo todos al tratar la patología superficial así que estamos bastante cortos de tiempo pero al menos presentar uno o dos casos ponernos a prueba un poco a todos y hacerlo interactivo esa es la idea bien ahí se se ve bien la pantalla perfecto bueno vamos a arrancar son unos casos clínicos cortitos como ya dijo Fanny es para tratar de hacerlo lo más interactivo como caso clínico número uno tenemos una paciente femenina de 82 años que tiene antecedentes personales de dislipemia no refiere ningún antecedente quirúrgico ni alérgico y como medicación toma rosuastatina y diosmina consulta por dolor y pesadez en miembros inferiores a predominio derecho utiliza elastocompresión y toma flebotónicos hace años y tiene movilidad reducida al examen físico tiene un CA4B en miembro inferior derecho y un BCS de 10 se solicita un ecodopler que ese ecodopler informa que tiene insuficiencia de safena magna derecha a nivel distal con un diámetro de 4 milímetros a nivel infrapatelar y en el resto es suficiente y un vaso perforante en la cara interna de la pierna a 21 centímetros de la planta del pie que mide 5 milímetros acá podemos ver las imágenes se observa la safena magna distal y la perforante a 24 centímetros de la planta del pie insuficiente ¿qué conducta tomaría? ¿votamos todos? ¿qué haría? Perfecto bueno amplia inclinación sobre un tratamiento endovascular y no hay que descartar que un 30% contestó que no haría nada un tratamiento conservador ¿sí? bueno pasemos a la siguiente pregunta ¿qué estrategia endovascular elegiría si eligió tratarla de forma endovascular ablación láser de la vena perforante con esclerosis de la safena magna distal esclerosis tanto de la vena perforante como de la safena magna distal tratamiento con cianocrilato de la vena perforante y de la safena distal o ablación mecanoquímica de la safena magna distal la premedia es láser y o radiofrecuencia ¿verdad? sí puede ser radiofrecuencia la ablación térmica de perforantes es más difundida por láser por eso lo pusimos pero sí puede ser otro método térmico no sé ahora antes de de publicar los resultados no sé si le preguntamos al doctor Vargas y al doctor Alonji que hubieran hecho ellos para mí espuma perfecto y yo voto por cianocrilato la razón es que he tenido las experiencias que uno va teniendo en la vida van cambiando conducta entonces yo he tenido pacientes que me han recibado con espuma entonces y he tenido buena experiencia sin contarle a que he usado fuera de la recomendación de la FDA he pinchado directamente las venas perforantes y las he inyectado con glue y he tenido buen resultado les inyecto 0102cc directamente y la verdad que no he tenido ningún episodio de trombosis venosa profunda a nivel sóleo pero eso no se lo puede enterar a nadie y después yo trataría la avena safena con pegamento bien y antes del resultado nuestros panelistas que harían láser en la perforante y foam safenadistar todo de acuerdo o no tiene 5 milímetros de diámetro en la perforante así que con algo de tumescencia daría yo creo que una de las cosas que seguro no haría es cirugía convencional y me parece si lo más adecuado hacer un eco clero porque el procedimiento haciendo láser o re frecuencia con el diámetro que tienes es un poco más dificultoso me parecería a lo mejor hacer eco clero perfecto yo creo una de las cosas importantes es que los cuatro que hemos hablado hemos dicho diferentes opciones y es súper válido porque cada uno va teniendo diferentes experiencias y logra sus resultados de esa forma así que excelente que cada uno bueno esa es un poco la idea José de esto y esto es lo que dice nuestra audiencia nuestra audiencia es muy similar a la primera respuesta en porcentajes 67% hace un método de ecoesclerosis con espuma de la perforante y la safena magna distal y hay un 26% que usa una ablación térmica aparte de la espuma si yo quería hacer un comentario perfecto depende digamos del tamaño de perforantes la vez pasada tuve un paciente con una perforante poplitea esos pacientes digamos con una perforante poplitea en general era una perforante que tenía 13 milímetros a nivel popliteo traté de cerrarla dos veces con láser se recanalizó nuevamente o sea que no me quedó otra opción que usar el glue con el glue quedó cerrada y el paciente digamos anda perfecto es dependiendo digamos de del lugar digamos del tamaño de la perforante también el método que utilizaría puedo utilizar glue a veces láser o inclusive digamos espuma también para otras perforantes Perico y cuando tú puncionas la perforante y le inyectas el cianocrilato ¿cómo lo haces? ¿con qué? yo uso la misma pistola del cianocrilato está digamos puesto la jeringa digamos que viene del cianocrilato de 3 mililitros y uso esa misma esa misma pistola para alargar si es una perforante digamos una postero tibial o una una perforante digamos del lugar digamos de las posteros tibiales hago eso en este caso digamos esta perforante grande que tuve que tenía 13 milímetros en el popliteo usé un microintroducer que es como un catéter digamos que uso para hacerlo introductor digamos de las y largué digamos un poco de todo esto digamos es totalmente off label ¿no? pero ya después de haber fallado dos veces digamos el thermal ablation o sea no quedaba otra opción y usé digamos el catéter S que tiene creo que 6 o 8 centímetros y puse digamos el cianocrilato a través del catéter S digamos que es un introducer y el paciente digamos anduvo perfecto pero si no a veces uso el mismo GAN porque eso te da los 0.1 mililitros digamos que podés depositar dentro de las perforantes si son posterotibiales o perforantes digamos más chicas uso el GAN si es una perforante grande poplitea o una perforante a veces que está a nivel digamos del canal de Hunter o una digamos del muslo si son perforantes grandes que he tratado digamos perforantes de 8 10 12 milímetros digamos uso el catéter ese micro introductor perfecto está el doctor Javier Pérez Monreal que quisiera hacer algunas preguntas al doctor Alonji le voy a dar la palabra ¿está? Sí Buenas tardes de España ¿se escucha? Sí Buenas tardes Perfecto doctor Buenas tardes Encantado de estar aquí enhorabuena por el webinar y querría hacer unas preguntas al doctor Alonji respecto a esa técnica que me parece muy interesante que realiza de la mezcla de tenoquilato y espuma qué tipo de catéter corto utiliza para la inyección y si es el mismo tanto para el tenoquilato como para la espuma si hace el lavado del catéter antes de retirarlo una vez que inyecta la espuma con destrosa y entrando a qué distancia del ostium realiza la compresión con la sonda ecográfica con que se ponga 5 o 10 centímetros del confluente pero qué distancia del ostium realiza la compresión selectiva y por cuánto tiempo y perdón y el tipo de pegamento si es posible también son muchas preguntas pero el tipo de pegamento turco si es el veino o es el veinablock si me podría indicar qué tipo de marca es entonces el veinablock usé el veinablock hasta tres meses atrás ahora el veinablock la empresa mudó de nombre pero con el coronavirus no he tenido la opción de usar pero el veinablock yo pongo a tres centímetros no cinco cinco o diez centímetros el total de esa pena que está con pegamento no la distancia de la cruz y la compresión que yo hago no con la sonda con la sonda el veinacil yo hago con las manos con las con las dos manos y por un minuto cuanto a la la otra pregunta que era la catétera es lo mismo catétera es lo mismo en 18G y es lo mismo tanto pela pegamento que pela espuma y la punción a cuántos centímetros la haces la punción para el pegamento sí tres centímetros de la cruz y van inyectas hacia abajo inyecta en el lugar tira en la cánula y faz la compresión y movimenta para doctor pérez monreal ya que está presente y lo tenemos esta pregunta por algún tema específico y la pregunta mía sería usted qué tipo de procedimientos efectúa como cianocrilato estoy utilizando el Benasil aunque he tenido contacto con procedimientos con pegamento turco en bastantes ocasiones de hecho estuve incluso en Estambul haciendo algunos casos y sí que yo esto es una cosa totalmente particular pero sí que veo más seguro en el uso sobre todo a nivel de gesafenos el Benasil por el tipo de polimerización que tiene que es más lenta de más controlada y digo por lo que he visto porque yo he tratado pacientes pero siempre han sido pacientes no propios he estado allí tanto en Estambul como aquí en España algunos casos que han echado un compañero con el Benablock y sí que un poquito más seguro yo utilizo muchísimo el láser últimamente incluso estoy subiendo de longitud de onda he utilizado mucho el 2400 y la espuma que es una de las cosas del Juan pero sí que llevo unos treinta y tantos cuarenta casos casi ahora de Benasil pero sí que es verdad que con los muñones de cinco centímetros si haces una buena compresión son muñones excesivamente largos y como creo que todos los que lo practicamos vamos aproximándonos cada vez más hacia la ostión ahora ya incluso en las penas grandes pues incluso con un poquito más de suelta de pegamento quedándonos a dos centímetros eso es un poquito el futuro a mí me sigue dando miedo estas reacciones adiógicas porque el paciente que le toca este proceso puede ser un proceso a veces largo y complicado y hay gente pros y contras de los procesos el láser funciona fenomenal la espuma pues tampoco suele dejar o no deja rastro pero el pegamento queda allí entonces esto es una cosa que también hay que tener en cuenta creo que es un buen procedimiento que tiene su gran utilidad pero que hay que tener cuidado y yo desde luego prefiero actualmente todavía el Benasil algún tipo de pegamento o truco como el Benablock que conozco porque bueno participa de en 30 o 40 procedimientos y una última pregunta y creo que va a ser la despedida si yo me tuviera que abstraer del tema costos ¿cuál sería el procedimiento que elegiría de elección y el que más me complace o me gusta? a los panelistas que tuvimos safenas por debajo de 8 milímetros sea safena mayor o safena menor utilizo la ecosclerosis con espuma y safenas por encima de esos 8 o 9 milímetros suelo hacerlas con láser pero también dependiendo de la edad la edad del paciente marca bastante también es decir pacientes más mayores podemos aumentar un poquito la indicación en calibro de safenas también mayores en cambio en pacientes jóvenes una safena de 10 milímetros creo que responde bastante mejor para realizar una buena fibrosis con láser endovenoso que con una espuma coguilar bueno esto es mi opinión esto es una experiencia como cada uno José y Giovanni ¿qué opinan? yo personalmente uso solamente láser entonces uso solamente perdón de nací así que esa es mi elección excepto cuando tenés una safena de más de 20 milímetros excepto cuando tengo y en ese caso pero puede que empiece como me sugirió Hernán una esencia más menacil así que es una excelente idea perfecto y Giovanni yo uso espuma para los 70% de los pacientes 20% espuma y pegamento y 10% láser solo la mayoría para pacientes gorditos cuando cuando veo un paciente gordo láser perfecto bueno son las 8 de la noche yo soy de esos que dicen que cuando estas cosas se hacen muy largas pierden pierden atención así que bueno seguiremos haciendo este ciclo de conferencias Fanny o Vicky no sé si van a anunciar la próxima sí la idea va a ser juntarnos reunirnos en este horario más o menos cada 15 días dos jueves un jueves de por medio así que lo esperamos el próximo que va a ser el 11 para seguir en realidad tratando la segunda parte de todas las opciones terapéuticas no térmicas porque hoy dos horas no quedaron cortas porque hay más para hablar sobre todo sobre FOAM y por ahí algo de mecanoquímico la idea hoy tuvimos la oportunidad de solo discutir uno de estos casos interactivos teníamos preparados otros que quedarán para otra oportunidad y como dijo el doctor Martínez invitarlos a que nos envíen al mail si tienen casos controversiales o que quisieran compartir o quisieran tener la opinión de otros colegas nos escriben nos lo envían y le damos la oportunidad en este espacio compartirlo y discutirlo entre todos bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por la asistencia y espero verlos dentro de dos semanas muchas gracias muchas gracias gracias José gracias Giovanni gracias gracias doctor Pérez Montreal chao gracias hasta luego un saludo gracias gracias gracias